¡Hola! El último lugar, El Obito, a 7 cuerpos. Van a tomar los últimos 500 de carrera. Dajú adelante con 2 cuerpos en ventaja. Darvayder viene en el segundo lugar por fuera. En el tercer lugar por dentro, Gracias Totales, en el último puesto, El Obito. Tomaron los últimos 350 de carrera. En la punta Dajú, Darvayder por fuera castiga a 2 cuerpos. Tercer lugar para Gracias Totales por dentro. Faltan 200. Dajú adelante. Darvayder a 2 cuerpos. Faltan 120. Dajú adelante. A 2 Darvayder por dentro, Gracias Totales. Último 50. Dajú adelante. 2 cuerpos. Cuarta victoria consecutiva de Dajú. Enseguida Darvayder, Gracias Totales. El Obito y así llegaron.